Soy H.T. Carlos y esto es Backstage Esta semana toca más trabajo delante del PC porque seguimos avanzando en la octava temporada de la Supercafetera El montaje prácticamente está terminado, esta temporada va a tener 6 capítulos y los tenemos prácticamente montados casi todos Ahora estamos con la cabecera porque tendremos una cabecera nueva que no tendrá exactamente las mismas imágenes que las temporadas anteriores Los efectos visuales, que esta temporada lleva muchísimos efectos visuales Y el montaje de sonido Jacobo está haciendo prácticamente todos los efectos que implican movimiento y trabajando muchísimo en After Y yo estoy haciendo fundamentalmente los mates Y para el que no sepa qué son los mates, os voy a explicar así un poco rápidamente en qué consisten Vale, al principio del cine, cuando se hacía el mate painting original, antes de las técnicas digitales Lo que se hacía era lo siguiente Estaba la escena que se quería grabar y los efectos o elementos que se querían añadir se colocaban de la siguiente manera Este es un set básico, más o menos, de cómo funciona el mate painting clásico Vale, imaginaos que tenemos esta localización, tenemos esta casa Esta casita estupenda, pero queremos darle un toque más de castillo Vale, entonces se coloca una lámina de cristal Y se coloca la cámara De esta manera, cuando se alinea todo con la visión de la cámara Lo que la cámara ve es este efecto Esto permite que siga habiendo movimiento por la parte de abajo del plano Y le da un aspecto bastante realista Al final, toda esta parte es de mentira Y solo tenemos de parte real la parte inferior Vale, ¿por qué se llevaba a cabo esta técnica? Se podía utilizar por un montón de cosas Una de las principales era porque podía llegar a ser muy caro Buscar la localización ideal que necesitabas para grabar el plano O tener que construirla en un decorado Esto era muchísimo más económico Otra era para, a lo mejor, esconder cosas Cosas que no te interesaban Por ejemplo, en una producción de época Podías tener una construcción que tuviera una parte moderna Entonces pintabas el mate por encima Y evitabas que se diera esa parte moderna Otra podría ser porque fuera algo de fantasía Que fuera completamente imposible de grabar Que no pudiera recrear Y que la mejor manera fuera hacerlo con un dibujo También podría ser para evitar un entorno peligroso En este caso, por ejemplo, se utilizó el mate painting Para hacer toda esta secuencia con un coche en una carretera Que no entraña ningún peligro Y luego generar la sensación de que estaban delante de un precipicio Vale, pues este es el mate painting clásico Que se ha utilizado en cine prácticamente desde el principio Y luego se ha utilizado en mogollón de películas muy famosas Una de las películas que más utilizaron mate painting fue Star Wars Este es un ejemplo de mate painting que se utilizó en el planeta de los simios Para añadir la estatua de la libertad en lugar de construirla Que habría sido muchísimo más caro O puede incluso inviable en esta zona Y aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los ejemplos en Star Wars Por ejemplo, en esta secuencia que están sobre el suelo del decorado Pero luego se añade un mate painting Que genera toda esa sensación de profundidad Vale, pues ahora que ya os he contado más o menos En qué consiste el mate painting Y cómo se utilizaba Vamos a ver nuestra versión La versión que estamos haciendo en digital En la supercafetera Nosotros en la supercafetera lo que hacemos es utilizar Photoshop Para generar las partes de decorado Que no tenemos en real y que no podemos construir Pues ahora os enseño en exclusiva uno de los planos Que va a salir en la octava temporada de la supercafetera Para los que no lo sepan En la temporada 7 de la supercafetera hubo una gran explosión Así que la temporada 8 nos vamos a encontrar con un Madrid un poco desmejorado Este es un plano de la Gran Vía de Madrid Que hicimos un domingo a las 7 de la mañana Para intentar conseguir que estuviera lo más vacía posible Una de las cosas que hemos hecho es eliminar todas las luces Todas las luces que están aquí las hemos eliminado Y además hemos generado destrozos Suciedad en los edificios Ruinas ¿Vale? Y este es el resultado final Veis por ejemplo que hemos añadido Cosas como suciedad en los edificios Que está añadida ahí Aquí hemos añadido todo un edificio destrozado entero ¿Vale? Que no estaba Aparte de manchas en los edificios de aquí La carretera Hemos trabajado en una serie de grietas Hemos hecho un gran socavón en esta parte Una de las cosas que utilizo para hacer estos efectos son pinceles de Photoshop Photoshop tiene la posibilidad de cargar una serie de pinceles con formas específicas Hay un montón por internet y además son gratuitos Que hacen mogollón de efectos ¿Vale? Entonces por ejemplo Este es uno Que es un efecto como de oxidado ¿Vale? Que genera este tipo de cosas Esto lo vas colocando sobre las superficies Vas borrando las partes que no te interesan Lo vas adaptando Deformando Pero hay pinceles de Photoshop con infinidad de formas Y además hay algunos que te hacen unos efectos Directamente Hechos que son geniales Por ejemplo Estos son unos pinceles Que hacen un efecto de cristal roto ¿Vale? Y automáticamente Te generan la sensación de cristal roto en cualquier superficie Al final lo que tú colocas sobre el plano Es un archivo PNG Que son archivos que tienen transparencia Que luego se puede colocar directamente sobre el vídeo Y generan este efecto Os lo enseño Si quito el fondo de lo que realmente teníamos grabado Del material de vídeo Lo que me queda es esto Algunos elementos son un poco translúcidos Otros elementos son directamente Edificios en medio de ruir Ventanas rotas Que He trabajado para que se adaptaran por completo Y no se notara la diferencia Con la localización real ¿Veis por ejemplo aquí en estas ventanas? Estas son las ventanas reales Que están perfectas Y estas son las ventanas que yo he sustituido Que tienen cristales rotos Y que tienen un efecto un poco envejecido A partir de ahí Cuando ya está todo el plano compuesto Elimino el fondo Genero un PNG como este Y ese PNG se coloca por encima del vídeo Y así es como utilizamos nuestra versión de Photoshop De los antiguos mate painting del cine En la super cafetera Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si es así me lo decís en comentarios Genial Si alguien tiene algún tipo de pregunta Algún tipo de comentario Me lo puede dejar abajo Voy a estar encantado de responder Por aquí O por mis redes sociales En Twitter En Instagram Donde queráis Y nada Nos vemos en el próximo Y ahora voy a seguir trabajando Porque estos mates No se van a hacer solos ¡Gracias!